Buenas tardes con todos. Se ha iniciado la grabación. Reciban ustedes un cordial saludo del equipo técnico de Radio Agro Rural. En esta tarde nos convoca el curso programado por la unidad zonal Moquegua, quienes son los anfitriones de la reunión de hoy. Les damos pase al ingeniero Román Guzmán. Adelante, por favor, para presentar al expositor. Muy agradecido, señorita Sarita, estar aquí. Para nosotros es una gran alegría complementar el trabajo que tienen cada una de las unidades especializadas, en este caso, del sector agrario. Hace poco tuvimos la participación de INEA y comenzamos también con SENASA anteriormente y es básicamente sobre la cadena productiva de palco. En este valle, como ya les había comentado en las anteriores capacitaciones, Omate, dentro de la región Moquegua, es un valle con un altísimo potencial en frutales históricamente y ahora más abocado a la cadena productiva de palco. Por su exuberancia en el follaje, por la profundidad que llegan a tomar las raíces de los árboles, entonces se ha determinado su alto potencial y el alto rendimiento también que tienen estos árboles, que superan las 25 toneladas por hectárea promedio que se saca en otras regiones, es que se viene desarrollando y se viene expandiendo este cultivo de palco. Entonces, dentro de un manejo integrado de control de plagas y enfermedades, es que también se ha considerado en esta oportunidad específicamente el tema de elaboración de trampas y cebos tóxicos para el control de plagas y enfermedades en frutales, que es un sistema de control basado en el comportamiento de los insectos y que mucho mejor que nosotros los especialistas de agrorugal, pues tenemos la misma participación y la buena voluntad de impartir sus conocimientos de los especialistas, en este caso de SENAS. El ingeniero Pinedo, en este momento, es quien va a darles ahorita esta charla de capacitación, espero que sea de sobrado, y también para poder atender las consultas que ustedes lo requieran. Adelante entonces, señorita Saga, le presento con ustedes, ingeniero Pinedo. Sí, muy buenas tardes a todos, agradecido de que haya tanta concurrencia, ¿no? Y el tema que vengo yo a exponerles el día de hoy es acerca de, básicamente, lo que es nuestra especialidad es lo que es la elaboración de trampas etológicas para distintos tipos de plagas, pero en especial para mosca de la fruta. Puedo dar inicio a la exposición cuando guste, ingeniero, sí. Un momentito, por favor, sí, como están ingresando, también tengo que compartir la pantalla y dar pase. Un momento, por favor. Ya, de momento me voy presentando un poquito lo que estamos haciendo por acá. Bueno, para comentarles, ¿no? El trabajo que yo vengo desempeñando en este sector, en CTD o mate, es acerca del control integrado de mosca de la fruta, ¿no? Y como se ha sucedido en muchos sectores de Tana, de Quipa, bueno, en otros sectores del Perú, siempre hay esa alerta de que la mosca tenga esa tendencia a pasar a la palta, ¿no? Y nosotros estamos haciendo toda la pelea posible mediante un manejo integrado de controlar esta plaga, ¿no? Y esta elaboración de trampas caseras, de trampas de fosfato, básicamente, que les vamos a enseñar el día de hoy, es de suma importancia para este tipo de control integrado que necesitamos desempeñar, ¿no? Ese es básicamente, ¿no? Y, bueno, como podrán ver en la presentación, yo les voy a explicar poco a poco, ¿no? Bueno, vamos a iniciar más o menos cuál es el contenido de los temas. Vamos a ver un poco primero lo básico que es el control integrado de plagas, la vigilancia fitosanitaria, más o menos, este, cómo nosotros evaluamos cuál es el nivel de plaga, ¿no? Para saber cómo atacar bien a las plagas, especialmente a la mosca y a la fruta. Vamos a hablar un poco del control mecánico, que es básicamente la base del control integrado y el complemento que es el control etológico. Pero los dos, en realidad, van de la mano, ¿no? Y no vamos a mencionar el control químico, pero también es un arma que se utiliza, ¿no? Que ya se podría dar en otra exposición, tal vez, ¿no? Continúe, por favor. Bueno, como les comento, el control integrado a las plagas, no se puede hacer ningún tipo de control, si es que no se hace un control integrado. ¿Qué les comento yo? Hemos llegado nosotros a un nivel en que apenas tenemos plaga, ni siquiera tenemos plaga y ya estamos aplicando productos químicos. Y eso ha generado un descontrol en toda la fauna benéfica, ¿no? Entonces, cada vez los pesticidas se hacen más resistentes, aplicamos venenos que a la larga también causan enfermedades y entonces no se puede continuar. Y aparte que es costoso, ¿no? O sea, es un círculo que no podemos contener o, económicamente, no es factible llevar este tipo de control. Solamente químico. Entonces, básicamente lo que se quiere es entender los principios de lo que es el control integrado. Adelante, pase nomás, pase a la siguiente. Como ustedes podrán ver en esta imagen, acá estamos mencionando seis tipos de control integrado. El control cultural mecánico o mecánico cultural, el control etológico, biológico, químico, autosida y control legal cuarentenario. Así, en resumen nomás, el control mecánico es todo lo que es la eliminación de frutos, eliminación, o sea, extracción y entierro de frutos, ¿no? Nos vamos a centrar en esta charla en lo que es el control integrado de la mosca de la fruta, ¿ya? Si pueden ver esa imagen, digamos que sabemos que la mosca necesita sustrato, nosotros le decimos sustrato, ¿no? O sea, es como un, digamos, como una tierra que utilizamos nosotros, ¿no? El sustrato para nosotros es el alimento de la mosca. Y durante todo el año, en esta zona, al menos de Omate, tenemos pues chirimoya, tenemos durazno, tenemos guayaba, tenemos zapote, distintos tipos de cultivos que sirven de alimento a la plaga. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no elimino ese alimento que está, si detecto moscas y no elimino ese alimento, ese alimento al menos en el momento preciso que la mosca necesita alimentarse, entonces la mosca va a tener de dónde alimentarse y de dónde reproducirse. Entonces, nuestro principal control es el control mecánico de eliminar la fruta de temporada. Ya teniendo la mosca sin alimentación, nosotros podemos ponerle un cebo o podemos ponerle una trampa y pues la atrapamos y la matamos, ¿no? Y ahí viene lo importante que es el segundo punto, que es el control etológico. Una vez eliminada la fruta, nos toca solamente capturar a las moscas. ¿De qué se trata el control etológico? Desimular en una botella, más un cebo que pueda tener adentro, desimular que esa es una fruta. Entonces, la mosca va, busca la miel, busca el olor a fosfato, que próximamente les voy a enseñar de qué se trata, y se queda atrapada y muere, ¿no? Luego también tenemos otro tipo de control biológico que, bueno, es... En muchas plagas se utiliza liberación de algunos insectos específicos. Puede ser crisopas en algunas plagas, ¿no? O sea, puede ser también trichogramas o microavispas, ¿no? Pero, bueno, la mosca en sí, por su... Por el crecimiento voraz, o mejor dicho, por la reproducción tan alta que tiene, es un poco complicado que un control biológico lo pueda detener, ¿no? Y luego también tenemos el control químico que es aplicación de cebos tóxicos con algunos productos químicos y nocos para que no mate las abejas, básicamente, en la palta. Se utiliza el espinosat, ¿no? Es un producto que está probado que no mata abejas. Y lo que alguna vez, seguramente, algunos de ustedes han escuchado el control autosida, que es liberación de moscas estériles en algunos sectores donde ya está prácticamente liberado de mosca. También utilizan los autosidas, que son un poquito más... Tienen una búsqueda más específica de la mosca y el control legal, que es los puestos de control. Si puede continuar, por favor. La siguiente diapositiva. Entonces, como les comento, el objetivo principal es la erradicación de la mosca a la fruta. ¿Qué pasaría si o mate no salimos de este problema de la mosca a la fruta? Se puede declarar esta zona en zona de, digamos, de infestación de mosca a la fruta y va a ser imposible que, digamos, que en un futuro quieran exportar palta o quieran exportar alguna fruta con un nivel de mosca de ese nivel de mosca no podrían exportar ni sacar ningún permiso porque para exportar el CENASA te pide un MTD, o sea que moscas trampas digas y ese MTD tiene que estar por debajo de los niveles, al menos en los que nos encontramos ahora. Entonces, ¿por qué? Porque otros países tienen alto temor de que esa mosca ingrese porque sabe que puede acabar con todos sus campos, ¿no? Entonces, es algo importante de lo que todos tenemos que tener conciencia, ¿no? Y aparte también es el sustento de las familias. ¿Qué pasaría si las familias ya no tienen fruta? Hay muchas familias que se dedican a la agricultura, ya sea mango, ya sea palta, ya sea... Algunos acá, mientras no está dando el palto, se dedican, pues, a la lima, se dedican al chirimoyo y si no tenemos esa... Sí, preguntan si las preguntas van a ser en el momento o al final. Al final, ¿no? Entonces, es un tema también de concientización, ¿no? ¿Por qué no nos han visto? Sí. Es un tema de concientizar también a la población porque en realidad CENASA tiene la labor de dar la asistencia técnica en el control de la mosca y la fruta, pero se requiere de todas maneras el aporte de la población. Y, bueno, esta también es una plataforma donde me ayuda a mí a compartir los conocimientos en los cuales yo puedo concientizar a las personas para que puedan ayudarnos a nosotros para también aportar al control de la mosca, ¿no? O sea, de alguna manera en las que yo les puedo explicar en el tema de preparación de trampas etológicas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, antes de iniciar un trabajo de control, lo que tenemos que hacer es un trabajo de identificación dónde están las zonas, digamos, con problemas, ¿no? Entonces, para ello, nosotros tenemos un sistema de vigilancia fitosanitaria. ¿Qué significa esto? Son algunas trampas que están distribuidas en distintos sectores de los valles y entonces, póngale, ¿no? Si en la cabecera del valle nuestra trampa monitor, ¿no?, detecta una mosca, entonces nosotros ya tenemos que estar por esa sola mosca en alerta máxima porque la reproducción de la mosca, pues, pone de 300 a 800 huevos, podría poner en algo de 30 días, ¿no? Y reproducción y llegar incluso a adulto reproductor. Entonces, no queremos que eso se sale de control y por eso el trabajo es... El trabajo es apenas se detecte una mosca, alerta máxima para poder controlar toda la zona, buscar cuál es el sustrato, eliminar el sustrato, o sea, la fruta hospedante de la mosca y luego colocación de trampas y aplicación de cebo tóxico o algún químico. Y en algunas oportunidades también se recomienda la poda de la planta si es que es una que está ocasionando el problema, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos una vigilancia fitosanitaria, ¿no? No podemos, digamos, no podemos tomar ninguna acción si es que no sabemos de dónde viene la plaga, por qué sector y en qué nivel, ¿no? Tenemos distintos tipos de acciones en base a las cantidades de moscas que encontremos, ¿no? Si encontramos una, podríamos aplicar una estrategia y si encontramos 50, 100 ya, tendríamos que aplicar una estrategia diferente. A la siguiente, por favor. Empezaremos explicando un poco más al detalle qué es el control mecánico para tener una idea antes de pasar al control etológico, ¿ya? A la siguiente, por favor. Básicamente, el control mecánico, siendo de por sí el control más importante del que tiene que desempeñar, digamos, el control de la mosca y la fruta, es algo muy sencillo, en realidad, ¿no? Es la eliminación de frutos hospederos para la mosca y la fruta en la temporada que la mosca puede puede colocar su huevo o puede, digamos, este, procrear o puede reproducirse e infestar la fruta. Por ejemplo, ponemos un ejemplo, ¿no? Nosotros nos encontramos en Omate y en esta época del año tenemos chirimoya que está todavía verde. Ahí la mosca no ingresa en estos momentos. O sea, no tendríamos por qué eliminar la chirimoya. Tenemos algunos membrillos que en algunos sectores está verde y no hay necesidad de sacarlos porque está como que la mosca no puede picarlo porque está muy verde, ¿no? Pero tenemos el durazno. Tenemos el durazno que está en un durazno pequeñito que está maduro y una pera pequeña también que, que bueno, está madura y esos son predilectos para la mosca. Entonces, nuestro trabajo básicamente en este nivel de mosca en que hemos detectado en distintos sectores la mosca necesitamos eliminar, sacar, o sea, uno le dicen palear, otro le dicen sacar con caña. La cosa que necesitamos cosechar toda la planta y enterrarla con 40 centímetros de tierra encima. ¿Qué significa eso? Que si yo hago un hueco y solamente hago, le pongo 10 centímetros de tierra, me pondría en riesgo de que todo lo que he enterrado salga, o sea, no habría ningún sentido, al contrario, los estaría sembrando, ¿no? Entonces, yo necesito hacer un hueco más o menos profundo donde pueda poner la cantidad de fruta que voy echando y voy colocando tierra encima, ¿no? Se recomienda antes de enterrarlo picar la fruta, ¿no? Con la lámpara pico y también en algunas ocasiones se puede echar cal, ¿no? La cal hace como que le hace una estructura más o menos dura y ya no lo deja salir. Entonces, de eso se basa el trabajo, ¿no? Como dice la diapositiva, esto puede reducir hasta un 60% del promedio de la población de la plaga, ¿no? Está dirigido principalmente a destruir los estados inmaduros. O sea, con esta labor yo estoy eliminando larvas y estoy eliminando huevos porque, ¿no? O sea, el adulto coloca el huevo y ahí comienza a salir la larva y se comienza a alimentar del fruto, el fruto cae al suelo y nace la pupa. Entonces, si yo llego a un predio y encuentro fruta, reviso el fruto, ¿no? O sea, hacemos un muestreo también, Saco un fruto, reviso y está podrido, pero no encuentro nada de fruta en el suelo quiere decir que la larva, o sea, todavía quiere decir que esta plaga todavía no ha empupado. Entonces, yo tengo la oportunidad de eliminar huevos y larvas haciéndolo eso inmediatamente. Pero si ya encuentro fruta en el suelo quiere decir que ya hay pupas en el suelo, ¿no? Entonces, no me queda otra que rastrear, también otra labor de control es rastrear y enterrar ese fruto, ¿no? Rastrear para qué? Para que los pajaritos o algunos animales o aves incluso se puedan comer las pupas. Pero hasta ese momento, como ustedes verán, no he controlado a los adultos, solamente he controlado huevos, larvas y pupas. ¿Ya? A la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué necesito yo para controlar? Bueno, acá hay algunas fotos más o menos de cómo hacen los hoyos de 40, 60 centímetros de profundidad para ponerle 40 centímetros de tierra encima, ¿no? Otras labores, la mano izquierda rastrear de suelos en caso que haya encontrado frutos en el suelo para destruir pupas de manera mecánica y en algunas ocasiones eliminación, poda. ¿Para qué tengo yo? Yo he visto en algunas oportunidades por decir que tienen las personas en medio de su fondo tienen un durazno chiquitito y en medio de todas las limas. Entonces dicen, no, mi duraznito, que me gusta mi duraznito para comer, para regalar y no saben el riesgo que ponen a todas sus limas, a toda su producción de limas por tener un simple duraznito. Entonces yo al explicarles a las personas, mire señora, usted vive de la lima y quiere lima con mosca de la fruta, con larvas, definitivamente que no. Entonces, ¿por qué de usted tiene ese durazno ahí poniendo en riesgo el sustrato, la alimentación o el nido de producción de mosca de la fruta? Para que después de ahí, cuando yo no tengo que comer, se vayan a pasar a la lima. Entonces, como que algunos, claro, se entran en conciencia, estando en esta situación en la que nos encontramos ahorita, que encontramos mosca en distintas trampas de vigilancia, no amerita, pues, que tenga esa lima. Y de lo que estamos completamente seguros es de que su producción de lima se va a ver afectada solamente por tener una planta de durazno en medio. Entonces, amerita la poda. La recomendación ya viene, el agricultor ya depende de él si quiere que lo pongan. La siguiente, por favor. Bueno, y en sí, estamos finalmente entrando a lo que es control etológico, que es a lo que, más o menos, el tema, el tema central, ¿no? Como les había comentado anteriormente, hemos controlado huevos, larvas, pupas, pero ¿qué hacemos con los adultos que están volando? Es complicado controlar a los adultos que están volando. Entonces, para eso se han elaborado algunas estrategias de control y lo que es el control etológico, ¿no? ¿Qué significa el control etológico, no? Significa utilizar el comportamiento de la mosca, ya sea de olor, ¿no? Hay veces la mosca se siente atraída por el color amarillo, hay veces a la mosca le atrae el color a fosfato, o sea, lo que es el amonio, ¿no? El fosfato emite un olor parecido al amonio. También, este, la misma, los mismos orines se emiten amonio. Entonces, ese tipo de olores, la mosca es como que lo confunde con alimento y se acerca, ¿no? El mismo vinagre, ¿no? También utilizan algunos vinagre. También, incluso ustedes ven, ¿no? Como cuando hay un pescado podrido, se emite amonio, o sea, ese olor amonio es muy similar al que se puede podrir con el fosfato y nosotros hacemos productos en base más o menos a eso, ¿no? También se puede picar algunas frutas o utilizar algunos atrayentes de sí. Ya. Bueno, continuando entonces con la charla, como les estaba comentando, ¿no? Si pueden leer ahí lo que dice, para el caso de moscas de la fruta se aprovechan los hábitos alimenticios. Estas poseen especialmente de hembras que ingieren sustancias ricas en proteínas y sienten atracción de sustancias nitrogenadas y amoniacales. Es como, sí, es como que, como que cuando la mosca entra en la etapa reproductiva, tiene una alta necesidad de buscar proteína y la proteína la confunden con los olores amoniacales y nitrogenados, por eso es que tienden a ir a ese tipo de olores o cebos o trampas, ¿no? Y también el color amarillo como ustedes ven como ejemplo que he puesto. A ver, vamos pasando la siguiente diapositiva, por favor. Acá vamos a mencionar algunos tipos de trampas que nosotros utilizamos para control de la mosca. Ya, miren, este es un modelo de trampa que nosotros utilizamos para monitorear la mosca, ya, utiliza el sistema de atrayente, bueno, utilizamos un producto que se llama levadura de torula, es una pastilla que bota un olor, digamos, más o menos a pescado o algo así, y la mosca, como ustedes ven en la foto de la mano izquierda, entra por ese orificio que está por debajo y se siente atraído por ese olor y se queda atrapada en el agua, ¿no? Las pastillas de torula se echan al agua y se deshacen, ¿no? Y el agua queda como que con un olor característico y eso lo cambian cada semana, cada semana hacen una inspección de las trampas y miran cuántas ha caído, cuántas ha atrapado, lo ideal es que no caiga ninguna, o sea, ya una para nosotros es prácticamente una emergencia, ¿no? Para no salirnos del, digamos, de sí, para no estar en emergencia, tratamos de tener siempre, siempre niveles por cero, en cero, prácticamente. Estas son las conocidas trampas como McFile, antes las conocían como Multilure. Otras trampas, la anterior trampa es una trampa de característica alimenticia, ¿ya? Pero esta trampa es otro modelo que nosotros tenemos, es una trampa Jackson, esta es la otra trampa, o sea, nosotros utilizamos Multilure y Jackson. Esta trampa es como un triángulo de cartón donde adentro tiene una cinta pegante amarilla, esa cinta amarilla tiene pegamento, ¿no? Y cuando entran las moscas se quedan pegadas como en la foto de la mano derecha, ¿no? En la foto de la mano derecha ahí ven cómo se quedan pegadas las moscas, entonces viene nuestro personal y cuenta cuántas moscas han caído. Pero si ustedes pueden apreciar, hay un gel de color rojo que está colgando, así como si fuera un cebo, ¿no? De ratones, algo parecido. Ese cebo contiene una sustancia que se llama Trimedlure. Ese Trimedlure es un atrayente alimenticio para moscas machos, o sea, ¿no? El macho se siente atraído por ese olor o por esa feromona, ¿no? Por esa feromona y quedan atrapadas las moscas, ¿no? Es un atrayente muy bueno, la verdad. Hay veces nosotros también las utilizamos para hacer nuestras algunas trampas y funcionan bastante bien. La siguiente, por favor. En ocasiones también se pueden utilizar cintas pegantes, no hay ningún problema. Estas cintas también funcionan para mosca blanca que también le ataca bastante la palta y una de dos puedes comprar la cinta pegante ya hecha prácticamente porque tienen como desglosantes de cintas o también puedes comprar un plástico y barnizarlo con un pegamento especial o por último con aceite, ¿no? Hay unos que lo cambian con aceite y capturan, ¿no? La siguiente, por favor. Bien. Y luego tenemos las trampas caseras de fosfato, ¿no? En distintos modelos, ¿no? Hay unos que le pueden poner un hoyo grande donde entra la mosca, hay otros que le pueden poner este de color amarillo donde al mismo tiempo que atraen el color también puede atraer el olor y la otra forma de ponerle la trampa de fosfato es hacerle dos orificios muy pequeños para que no entren moscas grandes, ¿no? O sea, el orificio está, dos orificios lo suficientemente pequeños como para que solamente entre ese tipo de moscas, ¿no? Y adentro se le llena con agua con fosfato diamónico básicamente. La siguiente, por favor. Acá tenemos otros modelitos de trampas de fosfato Lo básico es colgarlo también en una posición correcta, ¿no? La siguiente, por favor. Un poquito vamos a hablar sobre los insumos que se utilizan para, para, digamos, hacer trampas de fosfato como les comentaba, ¿no? Esos geles de trimetlure son los que se usan en las trampas Jackson. También se pueden colocar trimetlure con trampas de fosfato diamónico, ¿no? O sea, también atrae. Hay veces también se pueden utilizar trampas con levadura de torula, ¿no? En botellas de plástico también, ¿no? Porque esos envases que ustedes han visto, esos amarillos, McFile o multilure son un poco caros, ¿no? Se cuestan que estará con unos 20 soles debe estar por lo menos. Entonces, hay veces pastillita o geles de trimetlure sirven también, ¿no? Levadura de torula también, hay veces no queremos hacer mucho gasto, o mejor dicho, no queremos hacer tanto trabajo estar combinando el fosfato diamónico, disponemos de algo de dinero, podemos comprar la levadura de torula también, ¿no? Que los venden en tachos de 15 kilos, hasta donde sé, más o menos está, está más o menos 3.500 soles aproximadamente, está cada tacho, sí. Entonces, en ese tachito vienen 3.000 pastillas, entonces, prácticamente la dosis de aplicación son dos pastillas por trampa, entonces, me sale como que, ¿no? como que a un sol cada trampita, bueno, de levadura de torula. El trimelure también tiene su costo, es algo costoso, pero el más económico que nosotros conocemos es la utilización de fosfato diamónico, ¿no? Nosotros hemos probado con distintas marcas, ya, pero la que hemos utilizado con la marca Molinos nos ha funcionado bastante bien, porque tiene un color medio oscuro y bota como un líquido medio rojizo, entonces, esto se fermenta mejor, vaya a ser que esta sea por lo que es este, por lo que es de Estados Unidos, no sé la verdad, pero nos ha funcionado mejor con esta marca que con otras. La siguiente, por favor. Entonces, para elaborar trampas caseras, ahora les voy a indicar cómo se hace, ya, cómo se realiza. De alguna manera hay que buscar la buena posición. Estos son los insumos para realizar una trampa casera de fosfato diamónico, ¿ya? Acuérdense, el fosfato diamónico es un fertilizante que lo venden en cualquier tienda, sirve para, en realidad lo usan para enraizar, ¿no? Enraizar cualquier planta, es un meo de color negrito, ¿no? Una bolita de color negrito y es bastante dura, o sea, meo que hay que chancarlo también y dejarlo remojando dos días. Entonces, lo que vamos a necesitar es fosfato diamónico a lo que disponga, ¿no? Si ustedes tienen la disponibilidad de comprar un saco, un saco, acuérdense que se puede contener, se pueden preparar 1250 trampas con un saco, y si tengo una emergencia, puedo colocar una trampita por planta o si no tengo mucha emergencia, cada tres plantas y si solamente es para monitorear, este, puedo colocar cada 20 plantas, no hay problema, ¿no? Lo que vamos a necesitar es botellas de plástico reciclado de cualquier tamaño, ¿ya? básicamente hay unas de 300 ml, de 500, hasta de un litro son buenos, ya muy grandes, ¿no? También se pueden usar, pero el problema es que gastarían mucho insumo. Ingeniero, ¿nos escucha? Sí, ¿no se escucha? ¿Aló? ¿Sí me escucha? Sí, ¿se congeló un momentito su pantalla? Sí, adelante, adelante. Luego necesitan una caña para colocar la trampa lo más alto posible, alambre número 16, y un clavo caliente o un alambre caliente o mejor aún si se pueden comprar un cautín. Cautín es como una herramienta que es lo que ustedes están viendo que se calienta la puntita, la enchufo y me sale el hueco preciso, pues, ya no me sale muy, hay veces cuando lo hago con un clavo caliente no me sale igual. Cuesta 10 soles más o menos. La siguiente, por favor. Entonces, para la fabricación ¿qué necesitamos? Como les decía, ¿no? Alambre, botellas y confeccionar un alambre así como lo están viendo ustedes de esa forma y hacer dos perforaciones nomás, dos perforaciones con el cautín. Poner el ganchito de una manera en que lo pueda colgar bien. Hay unos que le hacen un huequito a la botella y por dentro le hacen un nudo, entonces ya lo cuelgo más fácil, ¿no? Hay otros que lo puedes envolver alrededor de la botella. Esa es ya la mayor, con la facilidad que uno tenga. Nosotros particularmente le hacemos huequito a la botella y le metemos el alambre y adentro le hacemos un nudo. La siguiente, por favor. Bueno, para preparar es algo sencillo, ¿no? Un kilo en 10 litros de agua o 100 gramos en un litro de agua dependiendo, ¿no? Cuánto quiera preparar. En este ejemplo, por decir, hemos hecho un litro, o sea, 100 gramos en un litro de agua y luego esto me va a alcanzar para cuatro botellitas, O sea, si yo tengo un litro de agua que le eche un cuartito de insumo en cada botella me alcanza, pues, para cuatro trampitas, ¿no? Eso en el caso que sean más o menos botellas de un litro, más o menos. Abajo también igualmente, ¿no? Con un promedio 8 cucharadas más o menos 100 gramos o también pueden sacar ustedes la cuenta que medio vaso es 100 gramos, medio vaso de medio vaso de vaso descartable, ¿no? La siguiente, por favor. Listo. Una vez que yo lo he preparado, por decir, preparo 10 litros, ya, le pongo un kilo en 10 litros de agua, me va a alcanzar para aproximadamente, a ver si son 4 por 10, 40 trampas, Hasta 50 lo puedo hacer llegar. Tengo que dejarlo fermentando dos días, ¿ya? Dos días lo dejo fermentando el producto. Otra manera de prepararlo también es puedo echarle dos kilos, dos kilos en 10 litros y después le completo con el doble de agua. Yo les comento que esa forma a nosotros nos funciona, digamos, bien, ¿no? O sea, hemos visto que atrapan más. Entonces, es otra manera también de preparar, ¿no? Es como que le das el doble de dos y lo dejas fermentando y después le completas con más agua. Es otra manera también, ¿no? Parece que al echarle más producto se fermenta mejor. Luego que lo he dejado fermentando en dos días por lo menos, preparo las botellitas y salgo con mis botellitas a campo, ¿no? Lo más importante para colocar este tipo de trampas es la ubicación, ¿ya? Si yo esta trampa la coloco muy abajo, las moscas no va a capturar nada, porque la mosca no es su ambiente natural donde se le gusta alojarse, ni muy afuera de la planta, ¿no? O sea, muy hacia la copa, hacia afuera, o como arete le decimos nosotros. La mosca prefiere del tercio medio superior hacia arriba. Ahí es donde está la mosca rondando, durmiendo, va a duerme de noche y después en la mañanita recién sale a buscar fruta. Ahí es donde la mosca está y hacia adentro de la planta, hacia adentro, donde no le dé mucho el viento, donde tenga algo de sol también al inicio. Ahí es donde le gusta la planta. O sea, en otras palabras, si ustedes ubican bien la trampa, va a capturar. Ahora, algo importante de esta trampa de fosfato. Esta trampa de fosfato tiene una duración de 21 días, su efecto. Hay que estarlas cambiando cada 21 días. Y lo otro importante es de que hay que colocarlas dependiendo la emergencia. Hay que tener bien claro, bien, pero bien claro que esta trampita, si yo tengo fruta podrida, infestada, con larvas en el suelo y yo voy a pretender que con esta trampita voy a controlar todo eso, va a ser imposible. El trabajo se trata primero de limpiar el campo y después de colocar las trampas para capturar al adulto. Y si yo hago ese manejo constante, voy a poder controlar a la mosca. Obviamente que también involucra un trabajo en conjunto de todos los agricultores, porque si yo hago ese trabajo y a mi costado está el vecino con su fruta infestada en el suelo, no va a funcionar tampoco, o sea, lo que queremos acá es concientizar de que todos puedan participar de, digamos, de en caso que se detecte mosca de la fruta en un predio de un vecino, todos los vecinos tienen que estar involucrados, todos los agricultores tienen que estar involucrados, para de repente es un vecino que es un ancianito que no puede ni cosechar nada, todos ir y ayudarlo, porque si yo no ayudo al vecino que está en la, digamos, en la cabecera y que desde ahí está empezando el problema, el problema se va a venir en poco tiempo, hablamos de dos meses, puede invadir todo, entonces, ubicando bien la trampita, haciendo un trabajo generalizado a todos los agricultores, es lo importante, digamos, del control, otra cosa de la trampa de fosfato es de que se recomienda si es que es solamente para monitorear como les comenté anteriormente, puede ser dos por hectárea, tres por hectárea no más, si ya el problema está, puede ser a los frutos hospederos, a todos los frutos hospederos y si el problema es grave, a todos, tanto hospederos como no hospederos, plantas hospederos como no es poderoso es recomendable colocarlas, entonces, de eso depende también la cantidad de fosfato que vayamos a preparar, un saco como les digo de 50 kilos alcanza para 1.250 trampas, entonces, en base a eso también podemos trabajar, la siguiente por favor, listo, cómo actúa, como les comenté anteriormente, entra la mosca por el orificio, orificio pequeño, una vez adentro, entra pues debido a los olores de nitrogenados y amonicales y una vez adentro vuela, se cansa y cae un rato al agua y muere, en ocasiones se encuentran otro tipo de moscas, si yo reviso a la semana y encuentro otro tipo de moscas, lo puedo colar y puede seguir funcionando hasta 21 días, máximo un mes, también me sirven como monitorear, estas trampitas nos han capturado en ocasiones, yo he visto que puede capturar hasta 20, 30, sin ningún problema, si yo lo sé colocar bien y sé prepararlo bien, me va a tener el mismo efecto que la levadura de torula que es esas pastillas que les había comentado anteriormente, la siguiente por favor, acá hay algunos ejemplos como los están colocando, cuando vean la cinta amarilla también es de nuestra trampa monitor, esa es nuestra trampa McFile, pero más o menos por la ubicación es lo ideal, que tengan buena sombra también, la siguiente por favor, bueno, esa sería toda la exposición, si hay alguna pregunta, con gusto, para responderlo. Muchísimas gracias Ingeniero Pinedo, si ha sido muy interesante todo lo que hemos aprendido, vamos a, un momento por favor, Ingeniero Pinedo, ¿nos escucha bien? Sí, 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 ahora sí ya lo vemos, bien, tenemos sí, manitos levantadas, como dijimos al finalizar podían hacerse las consultas, vamos a dar pase entonces en el orden que han levantado la mano, José Luis López Santillán levantó la mano, por favor, si nos pudiera, puede abrir su micrófono, coméntenos desde dónde se conecta, por favor, José Luis López Santillán, ¿nos escucha? muy buenas tardes, buenas tardes, les hablan desde la provincia de Luján, de la región Amazonas, dirección regional agraria Amazonas, bienvenido señor López, adelante con su consulta, en primer lugar para agradecerles por la majestuosa exposición, y hacerle una consulta, qué experiencias han tenido en lo que respecta, mire, si hablábamos de la mosca de la fruta, yo tengo unos plantones de lucma, entonces he experimentado de que, por ejemplo, tengo una variedad que es la yema de huevo, que esa, por ejemplo, que esa, esa planta, mejor dicho, los frutos, no tienen semilla, pero sin embargo, al otro extremo, tengo la, la, otras plantaciones de lucma, que cuentan con semilla, entonces me sorprende, de que a los que están, esas plantas que, el fruto tiene semilla, son atacados por la mosca de la fruta, y no están más distantes, que de tres metros, cuatro metros, las, la planta que no tiene semilla, mejor dicho, los frutos, la yema de huevo, me producen muy bien, y no tengo inconvenientes, a eso quisiera ver, si es cierto, o no es cierto, pero yo le, le, le expongo esto, porque he palpado, y más que todo, no, ni siquiera, llegan a un estado, de un tamaño, ya adecuado, para maduración, de un tamaño, pequeño, no más las que tienen, semilla, ya están, caen de la planta, inclusive en mismo planta, ya están ya penetrados, por la mosca de la fruta, entonces, lo cual, quisiera que eso me aclare, muchas gracias, bueno, básicamente, algunos cultivos, que, son más predilectos para la mosca, otros que no, pero, yendo a su pregunta, primera vez, la verdad, que escucho, algo así como que, el que tiene semilla, entra, y el que no tiene semilla, no entra, pero ha de ser, digo yo, yo me imagino, o sea, podría ser una especulación, yo me imagino que, de alguna manera, el olor a la proteína, la mosca se siente atraída por la proteína, y eso es lo que va a alimentar a sus larvas, ha de ser que si le hacen un análisis a la fruta con pepa, de alguna manera debe tener más proteína, o en la pepa tal vez está la proteína, y en la otra quizás no, el otro comportamiento curioso que tiene la mosca, es que por decir, a los frutos así que tienen, este jugo tipo la papaya, no se sienten muy atraídas a las moscas, a ese tipo de cultivos, acá también sucede que, pueden haber dos frutos, por decir, de temporada, maduros, la pera de agua, que es una pera más o menos dura, y la pera chiquita, que es una pera más dulce, y estando los dos en el mismo periodo de alimentación, primero pasa la mosca a uno, después pasa a otro, y después pasa a otro, ahora lo que yo sí le voy a decir una cosa, esta mosca, primero ataca lo que más le gusta, cuando ya no encuentra frutos del que le gusta, pasa a otro, y es muy probable, o lo más probable, es que si ya no tiene donde alimentarse, de todas maneras, tenga que atacar al fruto, incluso que usted en este momento, ve que no le ha atacado, es una mosca, que rápidamente se acomoda, a distintas circunstancias, para poder sobrevivir, entonces, no se descarta, de que pueda atacarle al fruto, sin pepa, que usted me está comentando, eso es lo que sí le voy a hacer, por decir, acá en Omate, todavía no le ha atacado la palta, pero eso no quiere decir, que en algún momento, cuando yo no tenga que comer, por la presión de la plaga, tenga que pasar a la palta, entonces, es necesario controlarlo. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, señor López, por la consulta, muchas gracias, ingeniero Pinedo, por haber atendido esas consultas, nos están preguntando, sobre la exposición, la grabación, si todo se está grabando, tenemos un canal en YouTube, si usted pone, Redia Agro, Agro Rural, ahí va a encontrar, nuestras charlas, hay playlists para cursos agrícolas, para productores ganaderos, también para valor agregado. Bien, Rosalín Cueva ha levantado la mano, le damos pase a Rosalín Cueva, por favor, puede usted abrir su micrófono, coméntenos, ¿de dónde se conecta Rosalín? Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes, te escuchamos. Gracias por la exposición, ha estado muy interesante, lo que quería yo consultarle es, bueno, tal vez no hablo mucho sobre el control, control biológico, pero quería saber si hay algunas avispas o algunos insectos de los cuales me puede recomendar para poder hacer control de la mosca de la fruta y si en la sede de Moquegua tienen algún laboratorio entomológico para poder hacer esta compra de estos avispas o insectos benéficos. Sí, sí, dejados. Sí, ya me contesté. ¿Sabe qué? Me están comentando, sí, hay un especialista también en Moquegua que también en la anterior exposición habló bastante del control biológico, él puede encontrar ese link y de repente ahí, digamos, salir con mayor detalle y a su pregunta, creo que si por acá hay laboratorio, creo que, claro, o sea, acá está el laboratorio de crianza, crianza de insectos benéficos, pero crisopas se están criando en ese momento todavía, quizás después van a criar otro tipo de animales, pero sé que en Lima también se naza, este, cría distintos tipos de controladores biológicos, incluso ácaros y también hongos entomopatógenos, hongos antagonistas y si hay una serie de, digamos, de controladores biológicos de todo tipo que produce ese naza. Bien, muchas gracias Rosalín. Te estoy dejando, Rosalín, el enlace de YouTube de la charla anterior. Estamos desarrollando con la unidad zonal Moquegua por módulos todo el tema de manejo de cultivo y ya en la charla anterior, como lo mencionó el ingeniero Pinedo, otra especialista, ha dado ya la charla sobre la liberación de controladores biológicos en cultivo de palta en la zona de Moquegua. Entonces, eso te va a ayudar a conocer un poco más y también en el canal de Radio Agro, no sé de qué región te conectas, Rosalín, no nos dijiste. Rosalín, de la región Arequipa. Ah, Arequipa, sí, te convendría entonces escuchar esa charla porque ha habido otras pero son del norte en la libertad. Bueno, muchas gracias igual por la persona. Bien, gracias a ti y gracias por conectarte. Muy bien, pasamos con Omar Calle que también levantó la mano. Adelante Omar Calle, si pudiera, por favor, abrir su micrófono, coméntenos desde dónde se conecta. Soy de la sede de Piura, Huancabamba, San Miguel del Faique. Bienvenido Omar, adelante con su consulta. Si hiciera alguna recomendación con el trampeo casero con atrayente violure. Violure, no sé, bueno, te refieres al trimelure que nosotros lo conocemos por acá, ¿no? ¿Algel trimelure? No, violure, violure. Violure, no, no, no hemos utilizado ese, ese producto, violure, ¿no? Ah, ok. No, solamente hemos utilizado trimelure y y levadura de torula, es lo que utilizamos por acá, y fosfato, fosfato de amónica. Esas son las recomendaciones con los atrayentes. Pero violure, no, 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 no podría yo darle ese, ese dato, la verdad. Es alguna feromona, tal vez, no sé si, si usted conoce, ¿no? Ya, igual es para hembras y para machos, el violure. Es una mezcla de proteína mineralizada con el trimelure. Ah, sí. Lo que también utilizamos, aparte, no sé, me olvidé, también de repente no lo he puesto en la exposición, es este, algo similar como lo que me está comentando, ¿no? Nosotros le decimos los tres componentes, ¿no? Tiene acetato de amonio, tiene trimitelamina, trim, 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 trimetilamina, y, bueno, y otro compuesto más. Y el trimelure, ¿no? El trimelure. Putrecina, Putrecina. Putrecina, perdón, claro, Putrecina. Entonces, esos sobrecitos que los venden en un solo sobrecito, le venden los tres componentes, funciona excelentemente bien, captura bastante bien, más que otros productos. Claro, machos siembras. Los ponemos en las trampas Magphile, y, pero tendrían que, yo creo que para comprar esos sobres, sería necesario comprarse las trampas Multilure, o trampas Magphile, porque, como es un producto que requiere cambiarse cada semana, tiene una duración más o menos de seis meses, y, y funciona bastante bien. Sí, es bastante utilizado acá, y bastante recomendado también para, para campos comerciales, ¿no? Si es que hay disposición de dinero para comprar eso, sería lo ideal, yo creo. Sería completamente lo ideal. Es lo mejor que hay, incluso, ¿no? Probado acá, al menos, sí. Correcto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Omar, por la consulta. Bien, damos paso entonces a Marixa Tabuada Zapata, que también ha levantado la mano. Adelante, por favor, Marixa. Marixa, ¿nos escucha? Por favor, si nos comenta de dónde se conecta. Marixa. ¿Cómo están? Buenas noches. Soy Marixa Tabuada, les llamo desde Cusco, de Mollepata, Guamambata, de la provincia de Andra. Bienvenida. Y, en algunas placeras de, de, la parte de Limatambo, se han instalado esas papayitas pequeñas, en una hectárea, cuatro papayas, en, en cada esquina, ¿no? para que sean, pues, como controladores biológicos, porque esta papaya botó un olorcito, que sí, como dijo el ingeniero, no le agrada a la mosca, ¿no? Y nos ha funcionado bien, solo que el clima lo ha terminado de matar a la papaya. Es un clima muy cálido, muy sufocante, ¿no? No sé si están haciendo más investigaciones, ¿no? Porque en Cusco y Bolito se ha desarrollado un proyecto con la región, de, de, mejoramiento de la mosca y de la fruta, pero al final, nunca se vio resultados, ¿no? Eso lo hicieron, tanto para, frutos como el café, pero, naranja, ¿no? Pero al final no sé en qué quedó, no sé si tienen ellos más trabajos, o trabajos más avanzados, ¿no? Gracias. Bueno, en la zona acá donde yo hago trabajo, sí hemos visto alguno de ese tipo de papayas, uno que otro que tiene, y la verdad que no, no hay ningún problema para nosotros, ¿no? Ahora sí, se puede hacer más trabajos y investigación en base a ese cultivo. Bueno, para nosotros es lo ideal que las personas, digamos, prioricen tipos de cultivos donde no entra la mosca y la fruta, ¿no? Pero, pero de momento no tendría ningún dato así científico de, si hay algún estudio sobre eso, la verdad. Pero en este caso, cuando se da 40 años, sí, sí, me voy a dar el paso un ratito a la ingeniero Romero. Bien, solamente para dar una, este, concepto de lo que es control. En este caso, la plaga cuarentenaria, ceratitis capitata, porque anastreja, probablemente también hay ahí en Cusco, que no están en etapa de erradicación, no se permite que exista, o sea, si fuera un repelente, como cultivo que usted menciona, para que una plaga no se acerque al fondo de protección para un particular, pero entendemos que la plaga está presente y se va a repeler hacia otro lugar. En este caso, CENASA, como institución pública, tiene que ver, monitorea, pues, la población en términos generales, o sea, en erradicación, no va a haber un rincón donde no haiga. De repente, por interés particular, el agricultor puede poner una barrera biológica, ¿no?, por repelente, puede ser la intención, pero en este caso, no, no es así, estas plagas cuarentenarias tienen que ser completamente exterminadas, entonces, el proceso de, la estrategia de campaña, es definitivamente al barrer. Todo lo que sea de repelentes, que alejen a la plaga, en este caso, no es significativo para una campaña de erradicación. Entendamos que en el Perú, no todas las zonas son libres de mosca y la fruta. No todo, no todas las regiones están libres de mosca y la fruta. Entonces, para este caso, en Perú, se ha comenzado con Tajna, Moquegua, no sé si hay otra zona más libre de mosca y la fruta, que, que signifique, bueno, pues, un alto riesgo, porque ya estas zonas ya vienen exportando directamente fruta al exterior, porque precisamente esa plaga es cuarentenaria, y no permite que se exporte directamente, a no ser que se haga un tratamiento, en el caso del norte, en el caso de los mangos, un tratamiento de termoterapias, ¿no?, para que pueda liberarse, digamos, o sacar un permiso de exportación. Entonces, si hablamos de mosca, de la fruta, como una de las plagas más, este, difíciles de controlar, porque es una plaga incluso que viene de origen europeo, no es ni siquiera aquí, aquí teníamos originalmente una nastrefa, ¿no?, pero es muy sencilla de erradicar, es mucho más fácil. Entonces, ese es el trabajo que ha puesto en este momento Senasa, implica, pues, la cobertura total del área, para poder trabajar desde la etapa de prospección, y a una etapa de estado libre, es lo que se quiere volver aquí, en esta zona de Moquegua, por eso es la prioridad institucional, interinstitucional, está en el máximo de la atención. Eso sería toda la aclaración. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Gracias a ti por conectarte y por tu consulta. Félix Manayay, hagan levantado la mano. Adelante, Félix, ¿podriste abrir su micrófono para hacer su consulta? ¿Desde dónde se conecta, por favor? Sí, buenas tardes, soy de Lambayeque, de una zona de Saramía, Incahuasi. ¿No? Bienvenido. También buenas tardes a ustedes, ingeniera, y al ingeniero Román, que es el expositor de esta charla virtual, ¿no?, de Mosca de la Fruta. La mosca, esta, este, este, esta charla es importante, ¿no?, para los, para todos, ¿no?, para pequeños agricultores, y como también grandes agricultores, porque, si bien es cierto, se sabe que la mosca de la fruta es una plaga, que ocasiona daño muchísimo, ¿no?, a los pequeños y grandes agricultores. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en Senasa con, con este proyecto, la erradicación de mosca de la fruta, ¿no?, aquí en la región de Lambayeque, en zona de producción Motupe, ¿no?, y he tenido bonitas experiencias con este proyecto, si bien es cierto, es, pero es, depende de, de, concientizar a los agricultores, ¿no?, para erradicar la mosca de la fruta, si nosotros, o como profesionales, vayamos, hagamos lo que hagamos, como institución, o como proyecto, si los agricultores no apoyan en el campo, no se puede erradicar, y no se puede avanzar tampoco en el trabajo. Es bueno, siempre organizar así, eventos, como charlas, eso, para concientizar a la, a la gente, y a los pequeños agricultores. Como en antes, decía, ¿no?, aquí un, un participante, José Luis, ¿no?, que estaba preguntando sobre su caso de Lucmo, es, es bien cierto, ¿no?, yo también he tenido ese problema, cuando yo, yo he trabajado en una zona, alta de, de Motupe, ¿no?, que en esa zona siempre cultivan, Lucma, y, y café, es bien cierto que se sabe, Lucma, es atacada por, Anastrefa, Atrox, ¿no?, solo ataca la Lucma, ¿por qué ataca, esa especie? Porque se alimenta de la pepa, de la Lucma, si no hay, si no hay Lucma, no se encuentra ese, ese, ese especie de la mosca. Esa es toda mi participación, he sido muy, muy satisfecho con la, con esta charla. Ingeniera, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Félix. Adelante, sí, sí, adelante. Eso es de para aclarar, el ingeniero Marcial Pinedo, es especialista en este momento, de SENASA, y es, el que está dando la, la ponencia de este tema específico, por idoneidad, es SENASA, la autoridad, que maneja precisamente, las estrategias, medidas, y no solamente hablamos del control etológico con SENASA, como muy bien lo ha detallado, este proceso definitivamente, lo tiene que pasar a todas las regiones del Perú, si bien es cierto, tanto Tacna, como Moquegua, vienen dando, pues, una delantera, ¿no?, en haber obtenido ya un nivel de zona libre, de mosca, la fruta, desde donde se puede exportar en este momento, ¿no?, los frutos, aquí, falta, pues, la principal cadena productiva, y otros que también tendrían la oportunidad. Entonces, el ingeniero Marcial Pinedo, en este momento, es quien nos está dando esos alcances, es especialista de SENASA, y trabaja, pues, en este ámbito de la región, como que, bueno, muchas gracias, doctora. Gracias, gracias por esa aclaración. Y ya, Román, es por el nombre que ha visto ahí, pero si no se puede. Es por el nombre que aparece en el dispositivo, ¿no?, por eso se han confundido, pero, sí, muchas gracias, ingeniero Pinedo, si es el que nos está dando la charla, desde el dispositivo del ingeniero Román Guzmán, ¿no? Bien, damos pase ahora a Emily Ticona, y por cierto, respecto a lo que nos había comentado, este, el amigo de Incahuasi, estoy dejando dos enlaces, de charlas que hicimos anteriormente, en coordinación con la Unidad Zonal a Libertad, y, y ahí van a encontrar dos charlas muy, muy, muy interesantes, sobre todo también sobre estos controladores biológicos, que también le han consultado el ingeniero Pinedo, hay ahí sobre, hay una charla sobre la importancia, y ahí es, es bien amplia esa charla, y la segunda, ya cómo se han aplicado esos controladores, en el ámbito del proyecto PGES, en el norte del Perú. Igual, los invitamos a revisarlos, y conocer también todos estos avances, que están haciendo las entidades del Estado, del sector agrario. Muy bien, Emily Ticona levantó la mano, le damos pase, por favor, coméntenos, desde dónde se conecta Emily. Emily. Bueno, bueno, mi nombre es Emily, y en el ético, no, valdárlago, soy idioma de la provincia de San Gesserro, ¿lo escucha? Sí, 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 sí. Una consulta, ¿es lo encomendable enterrar los frutos infectados por la mosca de la fruta? ¿Ayuda a este proceso a erradicar la mosca de la fruta? O sea, ¿es lo encomendable enterrarla? Ya, es, sí, o sea, efectivamente, es el primer paso, y, no el, y, pero no el único que uno tiene que hacer. Al enterrar, yo solo aseguro que estoy eliminando huevos y, y larvas, pero lo más importante del entierro es que tratemos de sacar toda la fruta infestada, porque si se dejamos con una que otra, como que no va a ser muy eficiente y enterrarlo con 40 centímetros de tierra. Eso sí está probado ya. Yo tengo que ponerle la cantidad de tierra suficiente para que la mosca no salga. Y además, como le digo, no es lo único. O sea, yo enterrando ya listo, ya se acabó el problema. No, o sea, tengo que eliminar las moscas que están alrededor. ¿Cómo? Como colocando trampas, estas trampas caseras que les estoy yo comentando, y, y, en la medida de lo posible, si hay más, se puede ameritar incluso una aplicación, este, química, ¿no? Sí. ¿De qué zona es usted? Perdón, de Ahumate mismo, San Juan, tal vez. De, de Cogri. Ah, de Cogri, claro. Por si nosotros en Cogri, hay algo importante que tal vez yo no haya comentado mucho, pero, no solamente las zonas de producción donde hay algunos cultivos, es el, digamos, uno de los problemas que nosotros agarreamos, sino, muchas veces el problema es, hay veces en las mismas casas que tienen sus pequeñas huertitas, donde nosotros no podemos ingresar a las casas, bueno, ya se trata ya también de que el agricultor, haga el trabajo ahí, o nos dé la facilidad para entrar también, ¿no? Ese es un, un punto muy importante donde la población tiene que participar también, porque, hay veces, el agricultor puede estar haciendo, nosotros podemos entrar a los campos de los agricultores, pero en las casas no podemos controlarlo, ¿no? y es un poco complicado, nosotros tenemos ahí ese trabajo, para poder, este, hacer el manejo, así que le pido también, de su parte, sería interesante de que, entierro de frutos, y colocación de trampas a todas, a todas las plantitas, o, o cultivos que usted tenga, que estén en producción por ahí, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Emily, y ahí estaba volviendo a enfocar las, las diapositivas que ya nos había explicado el ingeniero, ¿no? No solamente el entierro, el rastrilleo, la poa, y todo lo relacionado a la eliminación de esos, de esos frutos. Bien, eso forma parte del PDF, que seguramente lo van a poder descargar. Muy bien, damos pase entonces, muchas gracias, Emily, por la consulta, y pasamos con Felipe Antonio Manrique, que levantó la mano. Señor Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bonita explicación, este, señor ingeniero Román Nunman. Pinero. Excelente. Sí, sí, quien les habla es otro colega. Realmente he tenido experiencia mucho en Mosca, acá en el norte de Perú. Les hablo desde la Sierra Central de Piura, en Santo Domingo, y acá estoy, es una zona alta, sobre los 2.000 metros de, sobre el nivel del mar. Bueno, en fin, el punto, al punto, te escuché decir de que al usar este sulfato de amonio, lo usas con más de tres semanas, entiendo. Fosfato de amonio, sí. Fosfato de amonio, correcto. Esa es una trampa casera, eso, esa es una alternativa que tiene un productor, bueno, que no tiene, de repente, la facilidad de encontrar otro tipo de atrayentes. El sulfato de amonio, según tengo entendido, bueno, por experiencia, ya cuando tiene mucho tiempo, también, en descomposición, ya no actúa como una, como un atrayente, más bien como un repelente. Por ahí hay que tener bastante cuidado en el uso de estos, de estos tipos de atrayentes, mi estimado colea. Además de eso, otros tipos de atrayentes también que se usan, hay que tener bastante cuidado en el tiempo que van a estar de exposición, porque ya no va a ser atrayente, sino más bien un, 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 este, ¿cómo se llama? Lo repulsa, más bien, este, bota la mosca, más bien la aleja de la trampa, y lo que se quiere, lo contrario. En ese aspecto, en ese aspecto. Cuando escuché hablar sobre la lúcuma, realmente la reacción que tienen las plantas son distintas, dependiendo de la especie, y también, como usted dijo bien claro, pues que mosca, mosca está donde, donde realmente le conviene. Es una plaga muy oportunista, ¿no? Y generalmente todos los distritos actúan por instinto, y además de esto, dependiendo también de la, del, de, de la, ¿cómo les puedo decir? Este, lo que les motiva, acercarse a una determinada, una determinada fruta, además de su, de su, de, de, ¿cómo les puedo decir? De, de que tiene necesariamente que reproducirse. Por lo general, las hembras son los que buscan la fruta. No, no otros, no los machos, porque se tiene necesidad de, de procrearse, de multiplicarse, ¿correcto? Hay estímulo, el estímulo generalmente. La planta también tiene un, una, una reacción también de defensa, hay que tener mucho cuidado. Cuando estuvieron hablando de aquel, de aquella lúguma que tiene pepa o sin pepa, es justamente por esta, por esta reacción botánica, biológica de la misma planta de defenderse de esta manera. Eso se llama la alopatía. Hay otra situación, hay otra situación con respecto también a mosca, dependiendo de la zona, ceratitis, no, no generalmente está en lúguma, porque ahí hablé, ahí escuché atrox, no tengo entendido de atrox, pero sí sé que distinta, si ataca lúguma o las apotasias, sobre todo acá en el norte, ¿no? Tengo esa experiencia. Ahora, el alcance que quiero encontrar, que quiero dar justamente a aquellos pequeños o, o productores, ¿no? Productores que, para ayudarles en cuanto al uso, de diferentes sustratos, es justamente el tiempo, cuánto, cuánto el sustrato, más rápido se descompone, menos tiempo va a tener que estar en, en, en campo, como una, como un atrayente, porque si los deja mucho tiempo, más bien funciona todo lo contrario, entonces no va a capturar mosca. Dependiendo del número de trampas, también le da la condición de control, o, o también la condición de monitoreo, nada más. Lo que hace, se nace es monitorear, Controlar con trampas. Ahora, el uso para erradicación, el, el, el sustrato de bandera, o el insecticida de bandera, en este caso, el GF 120, lo que están usando, también tiene sus, sus pros y sus contras, que hay que tener bastante cuidado, desde la manipulación de un, de un, este, de un químico, porque, si bien es cierto, si bien es cierto, es un producto que, que da esa seguridad biológica, sobre todo, para el manejo, ¿no? Para el manejo dentro de la protección, dentro de la protección, hay que tener mucho cuidado, en cuanto a su, en su uso, porque, a veces, la gente, o sea, los, los aplicadores, muchas veces, hasta lo prueban, ¿no? Y eso es peligroso, se trata de un insecticida, y eso no hay que hacerlo. Ah, eso, esa, esa, esa situación, hay que ver también, el GF 120, también, produce cuestiones adversas, en los cultivos, no es, como sabemos, pues, espinosac, es un espinosac, el que mata la mosca, no, por ingestión, pero tiene un sustrato atrayente, altamente poderoso, que es la torula de maíz, realmente, está, es un sustrato, comercial, realmente, que, muchas veces, el, el, el fabricante, no lo dice exactamente, cuál es, de repente, eso, lo que se llama, algo de, de secreto profesional, en este caso, de esta forma, se protegen las empresas, vendedoras de pesticidas, pero, el, 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 el atrayente, la proteína, en sí, la torula, por eso, es altamente atractiva, para mosca, mosca, realmente, le hace a loca, atrae, donde esté, la atrae, este, este, el atrayente, es torula de maíz, cuando habló de sustratos, como ejemplo, los luren, justamente, exactamente, los luren, son para diferentes tipos, de insectos, que son atraídos, por el olor, ¿no? Y la eficacia, de la atracción, depende también, de dirección e intensidad del viento, a dónde va el olor, y lo trae. Esos alcances, quería hacer, por favor, en vista de las experiencias que tengo, tanto en campo, como en, en las grandes urbes, también, no tengo esa experiencia, con Senasa. Bien, este, mi estimado, muy, muy bonita, muy bonita exposición, muchas gracias, pero aquí, en el norte de Piura, conectándome, pues, acá tengo los estudiantes, que tienen que estar aprendiendo, un poquito más, 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 para ver la manera, cómo erradicamos esta plaga, que es difícil de erradicar, dado por la infinidad, tanto de hospedantes, como hospederos, porque es diferente, los dos términos, en la cual, este, es difícil, realmente, es dada que el Perú, es altamente complejo, en la biodiversidad, y eso, nosotros somos campeones, en manejo, así que arriba Perú, y muchas gracias, mi estimado Román Guzmán, gracias señorita, muy amable. Gracias señor Manrique, el ingeniero, gracias, Pinedo, el ingeniero es Pinedo, está conectado, con el dispositivo, del ingeniero Román, pero, el expositor, es el ingeniero Pinedo, bien, muchas gracias, igual señor Manrique, y saludos para allá, a todos los estudiantes, desde Piura, que se conectaron, desde el otro día, muy bien, pasamos entonces, ahora con, ah, ya había levantado la mano, otra persona, pero ya veo que lo bajo, bueno, hay algunas consultas, que han dejado, en el chat, algunas consultas, ingeniero, no sé si, si he tenido oportunidad, de leerlos, bien, había unas, que ya las ha ido contestando, con las otras intervenciones, había una sobre, no sé, Ludumila, Chontay, te está preguntando, sobre controlar, si sabe algo, sobre el control de pulgones, pulgones, en fitotoldos, no ha sido el tema, pero bueno, lo han escrito, a ver si puede, si quiere, darle alguna orientación, de pulgones, en fitotoldos, se ha puesto, algún atrayente, que pueda utilizar, él está escribiendo, ah no, está con el dispositivo, de Ludumila, pero es julio, del distrito de Vico, en Pasco, claro, o sea, por conocimiento, más o menos, control básico, que son pulgones, básicamente, es la, una buena poda, o sea, cuando, cuando, tienen unas plantas, con buena aireación, complica un poco, el crecimiento, de las plagas, y luego, es la aplicación, de, de, bueno, lo que usan, el, usan lavados, jabón potásico, pueden utilizar, el jabón potásico, tiene, esa capacidad, de resecar un poco, la piel del, del insecto, que es bien débil, y liberación, y liberación de crisopas, pues las crisopas, son súper voraces, ¿no? O fitotoldo, claro, también, ah, perdón, la pregunta era, si utilizo fitotoldo, para controlar pulgones, ya, o sea, obviamente, que con, con fitotoldo, no, no va a entrar, prácticamente, ninguna, ninguna plaga, ¿no? Pero ahí, sí tiene que tener, un poco de control, de, de hongos, ¿no? Porque, ahí, sí tiene que tener, un sistema de control, de hongos, que puede ser, con trichodermos, sería muy recomendable, utilizar las trichodermos, que son como, lo venden, en una especie de arroz, o sea, ¿no? Parece un arroz verde, y esos son hongos, este, antagonistas, que, al aplicarlos, tanto foliar, como del suelo, evitan que entren, la humedad relativa, y eso va a generar hongos, de todas maneras, dependiendo de qué cultivo, pero al utilizar fitotoldo, no entra ninguna plaga, ¿no? A lo mucho, se puede utilizar, de repente, también, este, algunos productos, a base de, caldo sulfocal, o algunos preparados, que saben hacer, ¿no? A base de azufre, también, también ayudan, para lo que es mosca blanca, y pulgón. Correcto. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Hay una consulta, de Jorge Murakami, que dice, el tema decía, control de plagas y enfermedades, en el cultivo de palto, pero solo se ha expuesto, de la mosca, de la fruta, los paltos, no son atacados, por otras plagas, y enfermedades, sí hay otras enfermedades, y, ha habido una charla, anteriormente, señor Murakami, que se ha dado, respecto a todas, las plagas, y enfermedades, también en Moquegua, y también, en la libertad, se ha hecho, la, justamente, la semana pasada, voy a dejarle, el enlace, para que usted, no sé de dónde, se está conectando, pero, pero si, si le es, posible, revisar este material, que le estoy dejando, ahí va a poder usted conocer, también, el manejo integrado, en la libertad, otro enfoque, de pronto, y ahí está, con todas las plagas, y enfermedades, también se hizo esa charla, igual, lo invito a revisar, el canal de Redía Agro Rural, para que pueda ver, en este caso, si el ingeniero, se ha enfocado, en lo que ha sido, trampas, trampas artesanales, como hacer las trampas caseras, muy bien, hay otra consulta, Emma Torres, también está preguntando, sobre, sobre las arañas rojas, las arañas rojas, para matar arañas rojas, pone, y, y bueno, ahí, hemos puesto, este, los enlaces, sobre los controladores biológicos, ahí también se vieron, ese tipo de, de plagas, y algunos, algunos, este, alternativas, también, Jesús Manuel Pinto, en el chat, ingeniero, ha dejado una consulta, no sé si usted pueda revisar el chat, dice, diacarmismorfa, longicaudata, es un parasitoide, de larvas de mosca, de la fruta, la hembra, deposita sus huevecillos, dentro de las larvas maduras, y, no pone más, no, es como un comentario, seguro que está haciendo, seguramente, es un controlador biológico, sí, sí hay, sí hay controladores biológicos, para prácticamente todas las plagas, sí, hay un detalle, sí, o sea, el único detalle, es que no es la existencia, no, pero sí funciona, en niveles, digamos, de, de plagas bajas, o sea, una vez que se llegue a un nivel de plaga baja, lo ideal es que el mismo controlador, se encargue de, de mantenerla en poblaciones bajas, a la mosca, de que haya mosca siempre va a haber, pero tiene que estar su controlador también ahí, digamos, manteniéndole en su población. Así es, sí, y también como nos dijo la bióloga que, que dio la charla sobre controladores biológicos, nos explicó que, son efectivos, pero, hay que considerar que es a largo plazo, son, son intervenciones a largo plazo, los resultados se ven también, no son de inmediato, tiene todo un proceso, pero bueno, igual, este, son alternativas, ya más, orgánicas. Muy bien, no tenemos más consultas en el chat, no, no veo tampoco más panitos levantadas, así que, bueno, le doy el paso al ingeniero Román, para sus comentarios finales, y también para que el expositor pueda hacer sus últimos comentarios. Adelante, ingeniero Román. Está conmigo prendido. Ok, bueno, agradecer pues la ponencia aquí, de nuestro colega especialista en sanidad, dice NASA, y bueno, este, sí, efectivamente pues las trampas, el control etológico, implica pues la preparación de los suelos tóxicos, y, 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 bueno, existe una diversidad de trampas caseras, ¿no? De acuerdo al comportamiento de los, de los insectos, sí lo mencionaron, las trampas amarillas, las trampas, este, de alimenticias, pero, en realidad, para cada una de las plagas, tiene una metodología especial, nos demoraríamos, salita, toda la noche, y conversaríamos de cada específica plaga, para poder establecer sus controles, solamente, por síntesis, podemos decir, que en plagas, que no son cuarentenarias, máxima, importancia, que en el caso de, de mosca y la fruta, bueno, son plagas potenciales, más bien en la agricultura, tenemos los grupos, pues, las familias, las familias de las lepidósteras, ¿no? Las, y la, dentro de las lepidósteras, las polillas, tenemos las lepidósteras noctuides, las que salen en la noche, si ustedes van con una linterna, inmediatamente las polillas van a comenzar a volar de todo lado, cerca de la linterna, entonces, esos principios etológicos de comportamiento, es lo que nos da luces para poder establecer una estrategia de control, ante una problemática, una alternativa, me gustaría mucho, hubiera podido extender esta charla, pero en realidad tenemos que fijar también el tiempo, y de acuerdo a la importancia de la plaga que tendremos que tratar, no sin antes, de repente ya dejarles de adelanto, que con la agencia agraria, que también maneja un programa de atención y asistencia técnica a los agricultores aquí en OMATE, estamos ya programando la siguiente charla de lo que es control cultural, de lo que son también las plagas aquí en OMATE, y dentro de ello, probablemente vamos a, voy a insistir de tocar un segundo tema alternativo, ya dos días de repente, donde hablamos de preparación de repelentes, de plagas, de repelentes, así como hablamos de macerados para nutrición tipo violes, también hay repelentes por algunas hierbas que también se trabajan muy bien aquí, entonces que podamos exponerlos también para ustedes, y absorber un poco también la demanda de conocimientos y experiencias que se tienen aquí en estos valles milenarios, de muchos años de experiencia de los agricultores y que también asimilamos nosotros la parte técnica. Muy agradecido por su atención, con las dispensas del caso, la premura del tiempo, pero sí el agradecimiento grande aquí en Ingeniero Pineda, por habernos dado estas charlas importantísimas de control etológico, preparación de charlas caseras de mosca a la fruta. Muchas gracias. Gracias también a ustedes, gracias por su atención, y les pido por favor que podamos poner todos en práctica, digamos, estas trampitas que ayudan bastante, la verdad, para el control de adultos principalmente. Gracias. 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 Gracias.